Si alguna vez pensaste en montar una mercería, quédate porque este es tu vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Muy buenos días a todas! ¡El cambio comienza hoy! Hoy te doy varios consejos para que montes tu propia mercería. Hay muchísimas personas que quieren montar mercerías. ¿Por qué no lo hacen? Con más de 25 años de experiencia, hoy te doy mis mejores consejos. ¿Alguna vez al entrar a una mercería has pensado, me encantaría montar una? ¿Sería mi sueño trabajar en una mercería? Pues, ¿por qué no hacerlo? Este es tu momento. Lo primero que tienes que hacer es creer en ti. Tú lo puedes hacer. ¿Por qué no? Habemos ya millones de personas trabajando en lo que queremos. ¿Por qué tú no vas a hacer lo que quieres? Es el trabajo ideal para ti. ¿Por qué? Porque si te gusta, vas a dar lo mejor de ti. Vas a ayudar a otras personas. Y realmente eso te va a nutrir y el universo, el universo, Dios o lo que quieras creer, te va a ayudar a que esa misma energía la produzcas en más energía abundante. Necesitamos personas abundantes. Necesitamos trabajar en cosas que nos gusten. Porque así vamos a estar más felices y vamos a hacer a los demás más felices. ¿Tu sueño lo puedes hacer realidad? ¿Por qué no? Simplemente tienes que decidirlo y actuar. Hoy en día ya sabemos que lo más importante es trabajar en aquello que te apasiona y que te gusta. ¿Por qué vas a estar trabajando en otro sitio que te quita energía, que te roba vitalidad? ¿Por qué si ya sabes lo que quieres? Yo te voy a ayudar y te voy a dar pautas para que emprendas en el negocio de la mercería. Tu sueño es montar una mercería, pero no tienes esa convicción que te haga decir hoy va a ser el día. ¿Por qué? Tú también puedes hacerlo. Estamos acostumbrados a hacer lo que nos dicen. No nos atrevemos realmente a hacer lo que realmente queremos. Y hoy en día tenemos la posibilidad de hacer lo que queramos. Nadie, nadie absolutamente nos impide hacer lo que queremos. Porque tú no vas a conseguir tu trabajo ideal. Piénsalo. Solamente tienes que empezar. Empieza. Empieza. Solamente es empezar. Y verás como el universo te atrae solamente cosas buenas para que logres lo que quieres. Te gustaría hacerlo, pero tienes millones de excusas. Fuera las excusas. Es que tengo ya trabajo y no puedo dejarlo porque me tendría que arriesgar. Es que mi marido no quiere. Es que mi pareja tal. Es que no tengo dinero. Fuera excusas. ¿Quieres hacerlo? Hazlo. Hazlo por ti. Porque ya sabemos lo importante que es trabajar en algo que nos apasiona. Hazlo. Empieza hoy. Sí, empieza hoy porque si no empiezas hoy, mañana te vas a arrepentir. Está claro que un negocio necesita dedicación. Yo misma le dedico todo el tiempo posible a este negocio que es mi pasión y mi vida. Pero cuando tú estás haciendo algo que realmente te apasiona y te gusta, no es trabajo. No es trabajo porque te levantas todas las mañanas diciendo, quiero más, quiero hacerlo mejor, quiero aportar más valor. Me encanta mi trabajo, me encanta lo que hago, poder ayudar a las personas, a asesorarlas, a que encuentren una solución a ese problema. Aunque sea chiquitito, aunque sea un arreglo básico, pero esa satisfacción no tiene precio. Es el momento, y tú lo sabes, es el momento, hemos pasado un momento súper difícil en el cual nos hemos dado cuenta de que lo verdaderamente importante que tenemos hoy en día es hacer cosas que nos nutren y que nos dan energía para poder seguir y para poder vivir felices. Pues, no te lo pienses, no te lo pienses, hazlo, yo te voy a ayudar. Pues sí, te vas a equivocar también. Evidentemente, un negocio requiere de un montón de conocimientos que vas a tener que ir adquiriendo. Pero no pasa nada. ¿Por qué? Porque los errores van a hacer que aprendas. Hemos aprendido todos de los errores. Entonces, nosotras llevamos más de 25 años en este negocio y hemos dado mil vueltas para conseguir lo que tenemos hoy. Entonces, está bien, podemos aprender de ello. ¿Por qué no? Entonces, lo más importante es que confíes en ti y, evidentemente, no escuches a esas personas que te dicen ¡Ay, ahora vas a hacer esto! Y ahora a tu edad vas a cambiar de trabajo. ¡Uf! Eso tiene mucho... Olvídate si realmente es lo que tú quieres, confía en ti y hazlo. Porque si no, te vas a arrepentir. Te vas a arrepentir de no intentarlo. Y lo importante en esta vida es mirar atrás y decir Yo, por lo menos, lo he intentado. Lo intenté. No te dejes guiar por esas personas o por esos pensamientos negativos. Tú eres lo verdaderamente importante. ¡No te compares! Ahora mismo estamos empezando. Tenemos que aprender. Y si vamos con las miras de aprender, no importa. No nos vamos a comparar con los demás. ¡Sí! ¡Ay, es que Ana! Es que ya hay muchas mercerías y es que... ¡Da igual! Si la cuestión es lo que tú puedes aportar, lo que tú puedas hacer. Y seguro que en ti hay cosas nuevas, innovadoras, que no las tienen los demás. Igual que tú no vas a tener lo que tienen los demás. Pero lo importante es aprender. Primero, empieza. Segundo, cree en ti. Tercero, aprende lo máximo posible. ¿Para qué? Para equivocarte y después levantarte y después conseguirlo. Y está claro que esto es un camino largo, pero muy beneficioso. Porque si estás haciéndolo de corazón, va a ser lo mejor que hagas por ti. El cambio comienza hoy. ¡Sí, hoy! No lo dejes. No lo dejes. Está en tu mano cambiar tu vida. Está en tu mano ser feliz. Está en tu mano dedicarte a lo que más te gusta. Y eso es lo más importante que puedes hacer por ti y para los tuyos. Sí, porque cuando en tu familia vean que tú eres feliz y que tú estás contenta, va a ser lo mejor. ¡Va a ser lo mejor! Entonces, cree en ti, empieza hoy y aprende. ¡No dejes de aprender nunca! ¡No dejes de aprender!